Hola amigos, en esta ocasión vamos a reparar este multímetro Fluke 863, es válido para los siguientes modelos también que lo pongo en la parte inferior y en esta ocasión lo que vamos a cambiar es la pantalla LCD monocromo ya que tiene un problema, vamos a verlo, para esto lo encendemos y vamos a ver que tiene rayas como lo pueden apreciar aquí hay unas rayas que no se ve bien esto hace que pongamos el contraste al máximo y muchas veces hay unidades o dígitos ya sea en números o letras que no se ve esto se va a apreciar mejor si lo ponemos en el modo configuración y por ejemplo aumentamos el contraste pueden ver que esas líneas o franjas hace que se pierda los datos de hecho esto vamos a proceder a cambiar el display o pantalla LCD monocromo y para esto vamos a proceder a desmontarlo la parte interesante de este vídeo es el desmontaje ya que el cambio en sí tampoco no es difícil pero el desmontaje es un poco tedioso y es bueno que lo sepan ya que pueden estropear si no saben desmontarlo bien el multímetro y estos multímetros son antiguos y muchas veces no hay repuestos en primer lugar una vez apagado vamos a quitar la batería y aquí lo tenemos fuera el soporte de mesa o parante o caballete vamos a normalizarlo y hecho esto vamos a proceder a retirar estos seis tornillos y hecho esto vamos a proceder a retirarlo y aquí lo tenemos para terminar de desmontar la tarjeta electrónica vamos a proceder a retirar estos dos tornillos y aquí tiene simplemente como una pequeña abrazadera vamos a llamarle para que fije la lámina de metal para evitar los ruidos y hecho esto esto lo vamos a tirar solo con la mano como lo pueden ver y ya la tenemos fuera llegado a este punto lo que tenemos que retirar son tres tornillos uno dos y tres pues ya tenemos los tres tornillos retirados y también hay que retirar este selector que como pueden ver es lo que selecciona en la magnitud que queremos medir no sé si se aparece aquí tiene una pestaña y esa pestaña simplemente con un destornillador es muy fino hay que tirarlo hacia este lado y así y vamos a intentar retirarlo y como pueden ver ya ha salido tienen que hacerlo con cuidado no siempre sale bien en esta ocasión ha salido rápido pero no siempre es así lo tienen que hacer con cuidado ya que si no podemos romper esta pieza como pueden ver tiene una pequeña pestaña es importante que quede claro esta pestaña lo pueden estropear y como pueden ver simplemente en la ruleta posterior para seleccionar las magnitudes vamos a retirar los tornillos uno dos y tres aquí hay un fusible que es de 440 miliamperios y lleva otro fusible que es de 11 amperios que está en la parte interior que lo vamos a ver he hecho esto la forma correcta de retirarlo es haciendo esto doblamos un poco la pantalla de metal y cogemos de aquí del lado del fusible y levantamos si está un poco duro lo que tienen que hacer es presionar con el dedo este esta entrada la roja presiona y como pueden ver ya se ha desplazado hacia mí y una vez hecho esto cogemos la parte del fusible y tiramos hacia arriba ya lo tenemos fuera como pueden ver esto tiene que tratar de sacarlo junto con la tarjeta electrónica a veces sale solo o a veces no si no sale solo hay que tratar con un alicate pequeño de electrónico tirarlo y ayudarle que salga hacia arriba como está como en esta ocasión que ha salido y aquí tenemos la parte interior de nuestro multímetro como lo pueden ver llegado a este punto como les decía ves vean esto como queda tendría que haber tendría que haber sido este cable un poco más largo para facilitar el desmontaje pero bueno es lo que hay y aquí está el otro fusible de 11 amperios que en su día se fundió y pues como no se usa se ha dejado sin ponerlo pero es algo que tengo que normalizarlo voy a acercarlo simplemente ya que puede ser que ustedes tengan este multímetro y pueda hacer que alguna vez se les estropee alguna pieza entonces para que sepan el valor simplemente por eso voy a dar una pasantía para que vean el componente interno si lo quieren ver con más detalle pueden pausar el vídeo siempre es importante saber los valores de los elementos pasivos y activos que tiene el multímetro por si se les estropease y no saben el valor pero este multímetro tiene un manual muy detallado en donde pueden ver el esquema de la parte interna y el valor y el modelo de las piezas así como la hoja de características pero bueno a veces es mejor verlo de la manera que lo estoy mostrando al final del vídeo pasaría algunas fotos más para que lo tengan más detallado por si alguna vez necesitan saber el valor de algún componente interno activo o pasivo he llegado a este punto lo que tenemos que retirar es este flex que es de la pantalla lcd monocromo y esto se retira con mucho cuidado cogemos y vamos a mover un poquito de esta manera la tarjeta psv del multímetro y como pueden ver ya lo tenemos fuera he hecho esto vamos a retirar la tarjeta lo pueden ver aquí muy rápidamente ya lo hemos visto ya anteriormente tampoco quiero alargar el vídeo tanto así que lo vamos a dejar en un lateral y hecho esto ahora nos vamos a centrar en esta pieza fíjense que esto tiene que dejarlo obviamente apagado de acuerdo y esto puede ser que alguna vez se les caiga entonces esto tiene posición de acuerdo si se les cae y no saben cómo iba fíjense que aquí tiene una muesca tiene una muesca como un corte ese corte va mirando hacia abajo como lo pueden ver es importante que lo mantén igual como está ahora ya que si no van a seleccionar una magnitud y les va a medir otra esta es la posición de apagado obviamente tienen que apagarlo para retirar las pilas si quieren lo pueden quitar si no lo dejan como lo estoy dejando yo vale de acuerdo he hecho todo esto y lleva aquí un tornillo y ahora vamos a proceder a retirarlo este flex es de los botones no tiene tanto misterio entonces llegado a este punto vamos a retirar este tornillo de aquí es diferente a los que hemos retirado así que pongan los separados para no confundirlo es más pequeño que todas las demás que hemos retirado y ahora para retirar esto con la mano en esta parte tienen que tirar hacia este lado que están que están viendo ahora mismo la dirección de mi dedo coge tiran y una vez tirado ha salido ya entonces ahora tiramos de este lado y de este lado a la vez los dos juntos puede ser que este botón o perdón pulsador que es de calibración también salga a veces no pero a veces sí o sea que es indiferente si se le sale como en este momento simplemente como pueden ver en la posición original es así vale esta muesca a este lado donde está mi dedo y así entra les digo porque a mí me ha pasado muchas veces que se desmonta algo y al momento de salir luego no sabes cómo va si va así o así de la posición correcta vamos a dejarlo aquí en costado le podemos retirar para que se nos sea más fácil la pantalla metálica para evitar el ruido del medio ambiente vamos a ponerlo a un costado y aquí tenemos la pieza de los botones esto no se puede retirar ya que va pegado con el flex como pueden ver tiene aquí puntos uno dos tres varios ves vean tiene como un pegamento así que esto no se retiraba en conjunto con el flex por si algún día quisieran cambiarlo de acuerdo vamos a dejarlo en costado y ahora lo que nos interesa es la pantalla vemos aquí la pantalla voy a acercarlo y vamos a hacer una pasantía por si algún día quieren cambiar alguna pieza vamos a darle la vuelta creo que se ve más detalladamente este modelo es el que no tiene iluminación en la pantalla no sé por qué los fabricantes hacen modelo con iluminación y sin iluminación deberían llevarlo todos pero bueno aquí tenemos la pantalla lcd monocromo lo que ha pasado si quisieran repararlo pero yo no les aconsejo es aquí como pueden ver no sé si se aprecia bien la parte interna tiene como un flex ese flex lleva las señales eléctricas del psv al display y esto va soldado el flex va de este punto hasta este punto es un flex entero y con el tiempo y por la vejez se reseca y se despega y es lo que ha pasado aparte de estas pantallas originales de la marca Fluco Fluke no me gusta mucho ya que las letras no se ven muy bien y ahora vamos a ver con el otro display como se ve la letra se ve más nítido vamos a retirarlo 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 Gracias por ver el video. Y aquí tenemos el display o pantalla que hemos comprado. Esta parte no la vamos a utilizar así que lo podemos retirar. Y en su lugar vamos a poner el marco de la marca Fluke o Fluke. Es decirles que este modelo es de un modelo que tiene iluminación. Y este modelo no lo tiene. Pero no hay ningún problema. Lo único que obviamente es que el botón para que va a funcionar la iluminación no lo tenemos y nunca va a funcionar. Pero él le hace. No se preocupen. No hay ningún inconveniente. Lo otro que tenemos que hacer es retirar este protector. Ya que si no el marco que tenemos o la tapa que es este no va a encajar. Entonces hecho esto no se olviden si tienen de limpiar esta parte con un paño para pantallas. Así como esta pieza también y montarlo. Ya la tenemos colocado. Bueno antes de ello me estoy olvidando. Tengo que montar el marco. Simplemente es retirar estas pestañas. Como pueden ver lleva uno, dos y aquí también tres, cuatro. Pero quitan estos dos y una vez que quitan esto se levanta y ya sale. Es lo que voy a hacer. Voy a cortar el video porque tampoco hace falta que vean esto pero es de ese modo. Ya que hay que realizarlo con mucha paciencia y no quiero que entre la grabación y el desmontaje se me rompa esta pestaña. Entonces lo voy a hacer con mucho cuidado pero que sepan que se retira así. Corto el video y una vez que este marco esté pasado a este lugar, a esta otra pantalla empezamos la grabación. Bueno amigos, ya tenemos cambiado el marco de la pantalla del original. Este es el original y esta es la que hemos comprado. Debajo del video voy a dejar el link donde he comprado la pantalla. Como pueden ver también el tipo de construcción es diferente. Este es mejor en el sentido que se ve más nítido las letras, lo van a ver. Y hecho esto vamos a comenzar a montarlo otra vez. Vamos a retirar esto. Les aconsejo que la parte interna, si hubiese entrado alguna pelusa, lo limpien. Así como la pantalla LCD monocromo. Y hecho esto vamos a proceder a montarlo. Ya encajado, como pueden ver, no se mueve para ningún lado. Y hecho esto vamos a montar lo que son las teclas. Esto más o menos es así. Perdón, se me ha salido la pantalla. Recuerden dejar este flex fuera. Y ahora tenemos que montar este pulsador. Recuerden que esto tenía posición. Es así. Hay que... A ver, quiero que vean esta parte. Tienen que ponerlo así. Como pueden ver. Y hecho esto. Vemos que queden bien los teclados. Vemos que ha quedado en su posición. Y hecho esto. También vean que no quede aquí doblado la goma. Muchas veces queda doblado. Que quede como están viendo. Que se introduzca en esta pieza. De acuerdo. De hecho todo esto vamos a presionar con el dedo esta parte. Y hace un clic. Y ya está. Tiene dos pestañas. En esta posición y en esta ya encajado. Vamos a comprobar los teclados. Y ahora ha encajado bien. Si esto a veces es un poco complicado encajarlo. Simplemente mueven un poco, juegan y encaja. Ahora está perfecto. De acuerdo. Se ha salido aquí un poco. Ya lo tenemos. Hecho esto. Vamos a poner aquí el tornillo. Que retiramos. Me estaba equivocando. No es este. Es este tornillo. Fíjense bien. Y ya está. Llegado a este punto. Nos queda montar. Jolín. Me he olvidado esta pieza. Pues nada. Desmontar otra vez. Y que no les pase como a mí. Es mejor que me equivoque yo. Y no a ustedes. Desmontamos otra vez. Haciendo este movimiento con el dedo gordo. Y llegado a este punto. Simplemente es realizar esto. Esto. Otra vez. El clip. Y ya está. Vamos a poner otra vez el tornillo. Ya lo tenemos. No cercioramos. Que las teclas. Hayan quedado bien. Se hunde un poco. Porque. Todavía falta el PCB. Va a quedar más fijo. De acuerdo. A ver. No nos olvidamos nada. Y llegado a este punto. Montamos el PCB. Si por lo que sea. Tienen fundido. El fusible como yo. Es mejor que lo compren. Antes de hacer todo este cambio. Ya que yo tendré que desmontarlo otra vez. Cuando quiera. Montar este fusible de 11 amperios. Esperen un momento. No sé si. Yo tengo uno creo. Perdonen. A ver si. Lo monto. Este es este fusible. Pero no sé si es el tipo de fusible. No. No es. No. Es otro tipo de fusible más delgado que este. De acuerdo. Ahora llegado a este punto. Vamos a. Realizar. Antes de ello. Perdonen. Que. De tantas vueltas. Lo único que quiero comprobar. Es que no haya quedado pelusa adentro. Ya que. Eso me supone desmontar todo otra vez. Bueno. Quedan algunas motitas de polvo. La verdad no me gusta. Ya en otra ocasión lo limpiaré. No quiero alargar el video. Bueno. Entonces llegado a este punto. Vamos a. Poner el flex. Que es del LCD. Esto. Con mucho cuidado. Entonces. No voy a estar grabando. Lo van a hacer más rápido. Yo. Al tener la pantalla delante de mi cara. Del móvil. hace que todo sea más tedioso, pero ustedes lo van a hacer más rápido cuando se complica como se me está complicando tengo un alicate con como lo pueden ver con una tira de cinta carrocero simplemente para no dañar el flex ya que esto tiene dientes entonces y ahí lo tenemos me ha costado por la posición de la cámara que tengo delante, si no es más rápido ahora hecho esto ya queda montarlo encajamos esta pieza, este flex lo empujamos con el dedo un poco y hecho esto ya lo tenemos montado, el truco está en que esta pieza o este conector jack de 4 milímetros nos queda encajado, ha encajado bien, de hecho esto ya lo tenemos nos queda poner los tornillos un consejo que les doy es que a los tornillos les echen un poco de vaselina porque estos multímetros son viejos y al mínimo esfuerzo que hagan al plástico se va a romper y es lo que ha pasado aquí, fíjense que se ha roto aquí estas dos piezas están rotas ya que son iguales que esto esto se ha quedado como pueden ver aquí, está roto entonces para evitar eso en equipos viejos se echa un poco de vaselina y así evitamos forzar el plástico al momento de apretarlo y que se nos termine partiendo y ahora ya lo tenemos ha escuchado un clic que haga un clic ha escuchado un clic que haga un clic y hecho esto nos queda poner la pantalla y ahora colocamos esto en esta pequeña abrazadera ya lo tenemos Vamos a poner la tapa Yo simplemente voy a poner Dos tornillos solo Uno aquí Luego lo termino de montar correctamente Que simplemente sería poner los otros tornillos Solo voy a poner estos dos Para realizar la prueba rápidamente Bueno, al final voy a poner Uno más Ponemos la batería Recuerden siempre usar un destornillador plano grueso Para no dañar El seguro Y ahora es la hora de la verdad Perfecto, como pueden ver Ha quedado mucho más nítido Que al principio Como lo pueden ver Y aquí podemos variar El contraste Con esto Vamos a poner uno menos Mayor contraste Perfecto En el video se ve como una oscilación La cámara lo detecta Pero ustedes no lo van a ver Cuando lo vean no se ve ese barrido No se aprecia La cámara lo aprecia Pero ustedes no lo van a apreciar Y como pueden ver Ha quedado perfecto Vamos a ver Vamos a ver La prueba que teníamos al principio Con la otra pantalla En la cual Aumentábamos El contraste al máximo Bueno aquí Simplemente Ya no se ve nada Este sería el máximo Yo creo que ahí está bien Esta es la posición por defecto El 4 Se ve perfecto He hecho esto Vamos a dejarlo ahí Y como pueden ver Se ve muy bien Vamos a realizar Una medición rápida Por ejemplo De un diodo Colocamos el conector en el común Y otro En el conector jack De 4 milímetros rojo Y vamos a realizar Las mediciones Como pueden ver Perfecto Lo único que no me ha gustado Que me ha quedado Un poco de mota Internamente Se ve unos puntitos Eso porque no ha estado limpio Pero bueno Al momento de grabar Es difícil Tener tanto detalle Bueno amigos No quiero alargar más el video Como pueden ver Ha quedado perfecto Y lo más importante De todo esto Es Como desmontar Este multímetro Para cambiar La pantalla LCD Monocromo Entonces Hecho esto Presento Algunas capturas Recuerden que En la parte inferior Voy a dejar El link de compra De la pantalla LCD Monocromo Bueno amigos Conmigo Nada más que decir Me despido Y será Hasta la próxima Hasta la próxima Gracias.